Hola, soy Paola Reina, de Primero ESOA, y hoy voy a hacer berenjena rellena para dos personas. Los ingredientes son queso rallado al gusto, medio kilo de carne picada, una berenjena, un chorreón de aceite de oliva, dos dientes de ajo, un poquito de tomate frito y una pizca de sal y pimienta. Primero ponemos los dientes de ajo cortado y un chorreón de aceite en una sartén. Cortamos la berenjena por la mitad y vaciamos su interior y lo colocamos en un bol. Debe de estar tal que así. Seguimos echando el interior de la berenjena a la sartén y dejamos que se haga. Mientras, cortamos la carne picada y se la echamos a la sartén junto al relleno de la berenjena. Cuando esté casi hecho, le echamos una pizca de sal y un poco de pimienta. Lo removemos bien y esperamos a que se haga. Cuando se haga, le echamos tomate y lo removemos de nuevo. Y lo echamos a la berenjena que quitamos su interior anteriormente. Y echamos el queso al gusto y el orégano. Por último, lo metemos al microondas uno o dos minutos y listo para comer. ¡Que lo disfrutes!